Gracias a la atención oportuna del gobierno estatal y federal para regular la presencia de policías comunitarias en Tepalcatepec, este municipio ha regresado a la tranquilidad. Tepalcatepec se ha atendido de la mejor manera, hemos tenido contacto permanente con ellos, se han atendido sus peticiones, sus demandas, se instaló una base de operaciones mixtas del ejército y policía estatal, policía ministerial, y también se instaló una base permanente de la policía federal preventiva, lo cual ha venido a dar o a reflejar el interés que el gobierno federal y estatal tienen por la seguridad en el municipio y yo creo que se han dado muchos avances, yo creo que se han logrado los ánimos de la población medir, se han logrado contener y hoy se ve un Tepalcatepec más seguro, ha disminuido mucho la afluencia de la población en lo que es la policía de autodefensa y creo que poco a poco Tepalcatepec va regresando la tranquilidad a la normalidad. No obstante, el Edil reconoce que pueden involucrarse a estos grupos de defensa, personas que no solo buscan la protección de la población. Es un riesgo latente, la infiltración del crimen organizado en este tipo de actividades, pues es un riesgo que ahí está, yo creo que debemos de trabajar unidos los tres niveles de gobierno porque este tipo de situaciones no se dé, porque no se llegue a esta manifestación de hartazgo popular, porque eso es lo que es una manifestación de hartazgo popular y que nos pongamos a trabajar ya en lo que es el establecer el Estado de Derecho y el que haya tranquilidad y seguridad en los municipios. Por cuanto al llamado del Partido de Acción Nacional para que la Federación se involucre en el combate a la inseguridad, él le dio los culpas de ser los responsables de la situación que hoy prevalece. Esa es una responsabilidad de la federación totalmente, la ley es muy clara en los ámbitos de competencia de cada uno de los tres niveles de gobierno, pero desafortunadamente el PAN es irresponsable en el momento en que ellos son los que dejaron todo este problema, todo este descontrol, toda esta vaya situación que no se puede ya sostener en los estados. La situación no es privativa de Michoacán, no es una situación privativa de Tepalcatepego, de los municipios de la Valle de Tierra Caliente, es un mal nacional que se derivó de producto de malos gobiernos federales y que hoy para ellos desde la oposición es muy fácil criticar lo que dejaron todo descompuesto cuando pudieron poner orden. Informo para Noticieros Nuestra Visión, Patricia Torres.